Por cierto, unos aguaceros torrenciales tienen a varios poblados sumergidos bajo el agua en Colorado, donde tuvo lugar un dramático rescate. Aquí les presento las impactantes imágenes. Dentro de este auto que está a ruedas arriba, en medio de la arrasadora corriente que destruyó una carretera, hay un hombre atrapado y cada minuto lo acerca más a la muerte. Con un bote salvavidas, dos socorristas logran acercarse al vehículo. Uno de ellos se sube a la carrocería, lo ata a una gruesa cadena y desde tierra firme con la ayuda de una grúa consiguen virarlo. Aunque parezca increíble, el conductor sigue con vida y hace señas sacando el brazo por la ventanilla. Luchando contra el agua, lo sacan en una camilla y sin fuerzas para caminar, el sujeto queda tendido sobre el suelo donde recibe los primeros auxilios y finalmente es llevado a un hospital. Bueno, otra mujer se salvó de morir ahogada en Colorado. Dos hombres lograron sacarla del agua mientras luchaba por mantenerse en pie en medio de una calle convertida en un río, como pueden observar en estas imágenes. Al menos dos personas han muerto lamentablemente hasta el momento debido a estas inundaciones. Las autoridades declararon estado de emergencia en el condado Boulder y le han pedido a los residentes que se queden en sus hogares y eviten conducir en estas inundadas carreteras.